Si usted llega hacia la avenida de Patria, viniendo de Manuel Ávila Camacho de Circunvalación Agustín Yañez, podría tomar avenida Patria, hacer un recorrido ahí alterno, llegar hacia donde se encuentra el retorno, esto ya en las cercanías de casi de Enrique Díaz de León, y llegar por este punto hacia Ávila Camacho y continuar en su recorrido hacia la zona centro. En estos momentos esta podría ser opción, pero con el tránsito ya pesado, esto no va a ser posible. Le recomendaría utilizar avenida La Presa como opción para poder transitar por el punto. Siguen las labores en estos momentos de desmantelamiento de este puente peatonal y los bandereros pues están permitiendo el paso hacia la zona comercial de Plaza Patria. Así que tómalo en cuenta al hacer estos recorridos. Soy Eder Soldaña para redes sociales de Zona 3.